10 euros de subida de sueldo, eh, os quejaréis ¿Cómo? Que os he subido el sueldo 10 euros a cada uno, eh Yo no me quedo porque yo... O sea, ¿estás contento? Sí, pero no estoy contento con el puesto que tengo ¿Tú crees que te merecerías más? Hombre, por los años que me tiran la cárcel por ustedes Eso es verdad, eh Nah, lo miraremos, sin duda ¿Pero qué depósito, cabrón? Me estás marcando la comisaría Ahí pone depósito policial, eh, míralo No, no, esto no es Esto no es Que lo pone ahí, que lo pone ahí, que pone depósito policial Agente ¿Qué quiere, qué quiere? ¿Para recuperar un vehículo que se le ha llevado a la grúa? ¿Dónde? Aquí tienes que venir a hablar ¿Ve? Vale Tienes que venir a hablar Vale